Bueno, el primer objetivo es que somos un equipo de gente, no soy yo solamente el doctor Schoar, somos un equipo de gente. El objetivo primordial es que la gente empiece a querer venir al hospital y que acá se los trate bien y tratar de que la gente humilde y la gente que necesita sea bien atendida, bien tratada y se vaya de acá con la satisfacción de decir tenemos un hospital bueno. ¿Cuál es la prioridad aquí? La prioridad, mira, está mucho la parte de infraestructura, está bastante mal. Así que, bueno, va a venir una empresa y se va a hacer cargo, va a hacer un relevamiento de todo el hospital y se van a solucionar las cosas, las paredes que están rotas, el equipo, algunos que están rotos, baños que están en un estado lamentable y esa sería la prioridad y por supuesto la parte médica que es la que yo a partir de hoy voy a empezar a manejar. Doctor, ¿va a haber algún cambio en la metodología de los turnos aquí que por ahí van muy temprano? Sí, sí, ese es otro objetivo. Está el doctor Diego Saber que él va a ser el director de APS, o sea, de Atención Primaria y la Salud. Y bueno, ya hemos estado conversando que no queremos más que la gente vaya a las 4 de la mañana a pedir turno. O sea, queremos que la gente vaya como debe ser. Hay gente que va a las 4 de la mañana y está a 4 horas, 5 horas bajo la lluvia, el frío, el sol, esperando que no den un turno. ¿Cuál es la primera reunión que va a tener aquí en el hospital? Bueno, la primera reunión, el martes tenemos una reunión ya con las mucamas, vamos a ir hablando con las mucamas, con los enfermeros y después con los médicos también. Yo voy a recorrer todos los servicios ahora, lo que pasa es que recién llegamos. ¿Va a conformar un equipo? ¿Ya lo tiene establecido? Sí, 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 va a haber un equipo donde la cabeza del equipo es el doctor Schoar y bueno, después voy a estar yo, después va a haber un secretario de Hacienda, va a haber gente de infraestructura, va a haber gente de economía, que es muy importante eso, que tratemos nosotros de que las cosas se den y no estemos pidiendo una bombita de luz, por decirte, y que tarde un mes, porque por la burocracia vamos a tratar de romper eso y que tratar de que nosotros también podamos hacer y comprar lo que haga falta. Es una operación muy importante en esta semana y todo lo que significa en traumatología. ¿Va a reforzar con médicos de afuera también? ¿Tienen pensado llamar más médicos? Sí, sí, estamos pensando. Bueno, ahora hay una noticia que no te la puedo confirmar, pero creo que hoy venían dos cirujanos infantiles, que es la gran queja, una de las quejas más grandes de la gente, que acá tienen un chiquito con un apendicite y hay que dirigir a los San Luis. Así que parece que, no te lo confirmo todavía, pero es casi seguro que ahí van a venir dos cirujanos infantiles.